Historia de un amor que destrozó mi corazón Ahora piensa volver conmigo, yo no te quiero Dani, con amor, tu encanto Pensé que me amabas de verdad, a este pobre corazón Ima ya chasar iwarmi, kamba tuya kuya Suta kuya iwarriku, espalza iwarriku Nyuka wantirasa nispamdari gimi Nyamana ganda kuya satu iwarriku Nyamiku gaspasa kispari iwarri kagi Suta kuya iwarriku, espalza iwarriku Nyuka wantirasa nispamdari gimi Nyamana ganda kuya satu iwarriku Nyamiku gaspasa kispari iwarriku Ahora piensa volver conmigo Nyuka kuya satu iwarriku, espalza iwarriku No luvias, no sa' de mi corazón Jeキ, no se, no se Ahora, ¿por qué me buscas? Creaciones inéditas, audiosistema nacer, legendarios tuyos Ya no me llames ni me busques nunca más, porque lo nuestro ya tenía que terminar Por mal incomprensión y de tu mal querer, otro amor nuevo entró en mi corazón Ya no me llames ni me busques nunca más, porque lo nuestro ya tenía que terminar Por mal incomprensión y de tu mal querer, otro amor nuevo entró en mi corazón Guayalakawarmi, imatacharimani Suntakuyeiwarrikus, payawarimiku, nyukawantirazamis, pandarigimi Nyamanakandakuyas, achuwarmiku, nyamikungas pasakis, pariwarkangi Suntakuyeiwarrikus, payawarimiku, nyukawantirazamis, pandarigimi Nyamanakandakuyas, achuwarmiku, nyamikungas pasakis, pariwarkangi Esta canción, con mucho cariño, para toda mi gente bonita Cotopaxi, olivar, cañar, mi tierra linda, chimborazo Corta Columbre, les agradece, Dani, con amor A Ph.D. Estudios, Ángel Pilamunga Suntakuyeiwarrikus, payawarimiku, nyamikungas pasakis, pariwarkangi